Las escenas de guardias de seguridad recibieron su certificación de estar capacitados para el cargo. El acto se cumplió en Guayaquil. El auditorio de la Corporación Financiera Nacional fue el escenario donde un grupo de guardias de seguridad obtuvo su certificado de estar capacitado para desempeñar tales funciones. Cambio de gran importancia que ayudará sin duda a reforzar la seguridad ciudadana, preocupación muy acertada de nuestro gobierno nacional. Su preparación es vital para el cumplimiento de su trabajo. Esto es justamente para garantizarnos a todos y a todas nuestra seguridad y nuestra convivencia social pacífica. Es parte de este sistema de educación superior que ahora ofrece nuestro estado cuarquiano. En el país hay cerca de 60.000 guardias de seguridad privada regidos y capacitados por el Ministerio del Interior.